Eminentísimo señor cardenal presidente, eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, señoras y señores, acogiendo la invitación de esta conferencia episcopal, signo de comunión eclesial, les dirijo una vez más un saludo muy cordial. Me alegra en estas ocasiones significarles mi cercanía y disponibilidad. En estos momentos deseo hacerme eco de la palabra y de los deseos del Santo Padre en relación a dos importantes y delicatos temas a tratar. En primer lugar, la reforma de los estatutos de la conferencia episcopal. El pasado 27 de mayo el Papa se dirigía a la conferencia episcopal italiana en la apertura de la Asamblea Plenaria, invitando al episcopado con estas palabras, Rezad por mí, llamado a ser custodio, testigo y garante de la fe y de la unidad de toda la Iglesia. Con vosotros y por vosotros pueda cumplir esta misión con alegría hasta el fondo. Con vosotros y por vosotros, dice el Papa. La indicación teológica es clara. Es la cabeza del colegio episcopal con vosotros, pero es el sucesor de Pedro, por vosotros. Es en el colegio episcopal donde reside la sucesión apostólica. Queda salvo el obispo particular. Los obispos de una determinada conferencia episcopal ejercen un oficio a nivel personal, resultando un acto colectivo, cada uno con su propia responsabilidad. Así, a través de las conferencias episcopales, nacidas de un interés pastoral práctico e inmediato, se vive el afecto colegial, como dice la Constitución Lumen Gentium. Teniendo esto en cuenta, el Papa ha señalado en la ocasión referida, viví de la colegialidad episcopal, enriquecida por la experiencia de la que cada uno es portador y que alcanza las lágrimas y las alegrías de vuestras iglesias particulares. Caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia. Respiración y paso sinodal revelan lo que somos el dinamismo de comunión que anima nuestras decisiones. Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adeguarla a la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Solo así podemos afrontar la complejidad de este tiempo. El segundo punto importante es el de la ideología de género y su implantación en el curso de las leyes con efectos que de forma obvia e indudable afectan al bien común y al bien objetivo de la familia. La Iglesia, ni en su doctrina, ni en su atación, puede ser identificada con posturas contrarias a la dignidad de la persona humana. El Papa mismo, en sintonía con la compasión de Cristo Buen Pastor, no ha dado de lado a las oportunidades de acoger a todas las personas sin mirar su condición u orientación sexual. Pero salvando siempre las personas, el Papa Francisco es muy claro y firme al abordar el problema de forma reiterada. Él señala el concepto de ideología de género en la exhortación a Moris Leticia diciendo que la ideología genéricamente llamada gender niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia, como hemos escuchado. Con toda agudeza evidencia que esta ideología que afecta a la identidad humana no sólo toca al trato debido al cuerpo, sino también al orden lógico. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución. Por lo que se refiere a su origen, señala la cultura del descarte que deriva de la autonomía de la voluntad, que no respeta la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. El problema tiene una resonancia en la ecología del hombre, pues la aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar al mundo entero como regalo del Padre y casa común. El Papa ante los esfuerzos para que esta ideología se introduzca en disposiciones de ley que afectan a las personas, a las familias, sus derechos y la convivencia, lamenta la presión sobre las iglesias locales e instituciones. Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia, dice la Amoris Laetitia. Asimismo, lamenta su imposición a los niños en su proyecto educativo, reafirmando la postura permanente de la Iglesia. A los delegados de las treinta y tres conferencias biscopales de Europa el pasado dos mil catorce, les señalaba, los padres son los primeros y principales educadores de la Iglesia, los que tienen el derecho de educarlos conforme a sus convinciones morales y religiosas. Citando a su antecesor, Benedicto XVI, el Papa Francisco sintetiza esta cuestión con estas palabras, es la época del pecado contra Dios creador. Por último, y permítame que insista, lo suelo hacer de forma reiterada en la mutua colaboración en la unidad. Es algo que importa mucho tener en cuenta. Como dice San Pablo, llevad los unos los cargos de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Ser pacientes, tratarse como hermanos, ser coherentes con las decisiones tomadas en común. Esto exige tener actitudes concretas de respeto recíproco, superando posturas egoístas o perjuicios y dominando absolutamente cualquier fermento de división y todo escándalo. Esta actitud, si se cuida, no deja de transcender también en el bien de los fieles y de la sociedad española en general, contribuyendo a sanar la vida social, edificándola en la verdad y en la benevolencia. Señores Obispos, cuenten con mi oración. En especial, pido a María Virgen Inmaculada para que, en espíritu de unidad y concordia, con la luz de la sabiduría divina, disiernan claramente y tomen sus decisiones buscando la salvación eterna de las almas y el bien común de la sociedad española. Muchas gracias. Aplausos